Aquí podemos ver un indigente de la calle, miren que bonito edificio de Toronto, es antiguo ayuntamiento, ahí se ve el edificio, aquí podemos ver el edificio, ahí se ve una luz de un hotel, esto es un banco canadiense y tiene una mega pantalla y sabemos ver que cambia, ahorita ahí adentro todo es pantalla, a ver, que la podemos ver, ahí ya cambió, mira el autobús número 6, aquí estamos entre Bay y Queen, esto es Queen, ya está muy frío, y una persona ve como vive con este inmenso frío, está todo mojado, todas esas personas ahí, aquí está la bandera canadiense, ese es el reloj que tiene, este es un parabús, aquí lo podemos ver el parabús, aquí está, y esto tiene una pantalla, que un poquito cambia un mapa, y vamos a terminar, y allí podemos ver un puente de cristal, ese para cruzar a un mall, ese más grande de Canadá, este limpo en centro, ahí vamos todo el mall, llega hasta la otra cuadra, mira los edificios, bueno voy a apagar, ya me dio frío.